Arrancan las yeguas de esta quinta competencia. La partida es algo lenta para Divine Passage. Se queda en el último lugar. Saltar rápidamente por el centro de la cancha, Perfect Pad a tomar la punta. Ataca por fuera la favorita, Maimon Dancer. Entre ellas viene apareciendo Geraway Charm. Luego trata de movilizarse la número 3, la yegua Adjusted Heat. Junto ahí está la número 5, No Now I'm Busy. Se queda penúltima, Bossy Pegasus. Mientras que la número 2, Divine Passage, está en el último lugar. A Perfect Pad por dentro. Por fuera Maimon Dancer. Pelea en la punta en 22-1 el primer cuarto de milla. Geraway Charm. La expectativa está en el tercero. En el cuarto aparece Adjusted Heat. Luego trata de movilizarse la número 5, No Now I'm Busy. En el penúltimo continúa Bossy Pegasus. Mientras que el 2 está en la última colgación. Van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate. Es la quinta de la tarde. Se defiende a Perfect Pad en el primer puesto. Ataca el 7. La yegua Maimon Dancer. Trata de colarse el 3 entre las dos. Se defiende el 4 en la punta. Y viene volando por la parte externa. Número 5. La llevan a Invisi junto al 6. 4. Yeguas peleando la punta. Se defiende el 4. Pero el 5 inmensa. No Now I'm Busy a sorprender. Ganó No Now I'm Busy. En el segundo getaway chart. Tercera just to the heat. Cuarta perfect pad. No Now I'm Busy a sorprender. 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 No Now I'm Busy a sorprender.